Hola, bienvenidos todos a un nuevo programa de Salud y Bienestar. Mi nombre es Zulima Gómez, especialista en terapias alternativas. El tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar un poco de lo que son las enfermedades degenerativas y enfermedades crónicas. A veces no sabemos diferenciar cuál es el tipo de enfermedad que nos aqueja. Digamos ya en una edad a los adultos mayores, 50, 60 años y tentemos a confundirlas. Hay personas que están en su edad plena de adultez, entre los 20 y 30 años y ya están sufriendo enfermedades crónicas. A veces una enfermedad crónica y una enfermedad degenerativa podrían de una misma enfermedad reunir las dos características. Las enfermedades crónicas hacen referencia a ese tipo de enfermedad en que las personas llevan mucho tiempo sufriendo este tipo de patología. Sucede, digamos, con las artritis. La artritis no es una enfermedad que solo ataca a las personas de la tercera edad, sino puede atacar a la juventud también. Bien, es una enfermedad que por lo general puede tener unas causas congénitas o hereditarias y llevan a que la persona o por unos tipos de fiebres que dan cierta edad en la niñez, empiecen a sufrir daño en las articulaciones. Las enfermedades degenerativas, como su palabra lo dice, es porque ya por la edad, por el tiempo, pues hay cosas que en el cuerpo se van deteriorando, se van dañando y es normal. Es el transcurso de la vida, eso a veces es inevitable, pero se puede, digamos, prevenir para mejorar o retrasar un poco ese proceso y permitirle a la persona que cuando en ese momento llegue o retrasarlo, como les digo, o por lo menos tener una mejor calidad en su diario vivir. Las enfermedades degenerativas está la artrosis. La artrosis es un tipo de esta enfermedad porque es una enfermedad que ataca la articulación que por el paso de los años los huesos van perdiendo su congruencia, su funcionalidad, su unión en las articulaciones, el cartílago se va gastando, nosotros todos tenemos una superficie en el cartílago que nos recubre y que nos permite que haya una congruencia en la articulación. Cuando esta congruencia en la articulación se ha perdido, queda el hueso con hueso el contacto y esto es un tema muy doloroso y por lo general les envía a las personas su movilidad, la marcha y poder sus actividades básicas. Como les decía, es inevitable, eso es un proceso que se da con los años y con la vida, pero también tiene mucho que ver con lo que la persona haya hecho a lo largo del transcurso de su vida. Cuando la persona ha sido sedentaria, ha tenido problemas de sobrepeso, ha sido una persona que no ha tenido una buena dieta, unos buenos hábitos saludables, pues va a terminar con este proceso más adelante. Es por eso, digamos, que vemos personas de 50 años ya con unos tipos de atrosis y personas de 60 años que aún no tienen este proceso. Entonces la idea del tema de hoy es que vamos a dar como unos cuidados y unos tips para poder prolongar la aparición de este tipo de enfermedades y en el tipo de enfermedades crónicas, pues para poderlas manejar. Como les decía, la degenerativa simplemente se da en la crónica, es una enfermedad que apareció y que va a transcurrir por muchos años. Les decía la artritis, está la diabetes, está la hipertensión. Entonces vamos a hablar como unos tipsitos para cada una de ellas. En las enfermedades crónicas, ¿qué podemos hacer? Ya la enfermedad apareció, ya se estableció y ya no puedo evitar que ella, o retrasar su aparición en mi cuerpo. Lo que vamos a hacer es mantener una dieta adecuada para el tipo de patología en la que yo estoy, digamos, sufriendo. Vamos a hablar de la diabetes, la hipertensión y la artritis, que digamos son las más comunes. En la artritis vamos a evitar el consumo de carnes rojas y alcohol, que eso dispara el dolor y dispara la inflamación de las articulaciones. En la hipertensión vamos a evitar el consumo excesivo de sal, ¿por qué? Porque esto hace que aumente los niveles de intensión arterial. Vamos a tener una dieta baja en grasa, porque tenemos que mantener un peso adecuado y vamos a tratar de mantener, digamos, tomar abundante líquido. En la diabetes vamos a suprimir todo tipo de carbohidratos muy elaborados, azúcar, frutas y verduras y el alto consumo de azúcar para evitar que se disparen los niveles de azúcar en sangre, comer por horarios. Y en las tres patologías, pues, obviamente mantener un peso adecuado, evitar, digamos, el exceso de cierto consumo de grasas que me pueden ayudar a dificultar la circulación, acumular grasas en las arterias, mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, hacer actividad física, porque a medida que yo me voy limitando, pues, la enfermedad se va progresando. Entonces, yo también debo hacer ejercicio para mantener mis articulaciones flexibles, para así también ayudar a mantener un peso adecuado y las mejores condiciones de vida que yo pueda tener. En las enfermedades degenerativas, la idea es que, pues, la persona entre mejor hábito de salud tenga, pues, mejor calidad de vida va a tener y va a retrasar el aparecimiento de estas enfermedades. Ahora las personas, pues, poco realizan ejercicio, ¿sí? Tienen un alto consumo de azúcar y un alto consumo de grasas, lo que hace que aumenten de peso y generen el daño en las articulaciones. El ejemplo más común, como les decía, de las enfermedades degenerativas está la artrosis, ¿sí? Y lo que hace es que la persona con el tiempo se vaya limitando y vaya generando un daño estructural. Cuando la artrosis aparece, pues, la persona va a empezar a tener dificultad para el movimiento, va a sentir rigidez en las articulaciones, por lo general en cadera, rodilla y tobillo. Va a tener problemas en su movilidad. Por lo general son personas que por la mañana se levantan y sienten rígidas sus articulaciones. Entonces se van a parar y van a hacer apoyo y no van a poder hacerlo. Para retrasar entonces este proceso, lo importante es tener una dieta muy equilibrada, un buen consumo de verduras, frutas y proteína de alta calidad que nos permita mantener una buena cantidad de calcio en nuestros huesos, una buena congruencia en las articulaciones. El colágeno nos ayuda mucho a mantener este colágeno que con la edad se va perdiendo. Y para ello sí es básico el ejercicio. El ejercicio, entonces empezamos con estiramientos. Los estiramientos para mantener la flexibilidad de las articulaciones, porque el dolor hace que la persona se limite cada vez más y haga menos actividad física o menos ejercicio. Entonces por lo menos deben hacer unas tres o cuatro veces a la semana por un periodo de 20 minutos a 40 minutos. Una actividad como sea correr, nadar, trotar, elíptica, bicicleta estática, que nos mantengan siempre las articulaciones en movimiento. Es importante realizar estiramientos previos a la actividad y posteriores a la actividad. ¿Para qué? Para evitar lesiones, porque las articulaciones, como les he venido diciendo, están rígidas y pueden generar alguna lesión sobre ligamentos o músculos. Es importante también que la persona tenga una vida, digamos, tranquila. Siempre hemos hablado desde el punto de vista holístico que las enfermedades tienen un componente emocional muy alto. Entonces al momento que la persona se siente un poco restringida en sus actividades, en sus labores, esto le va a generar a la persona estados de depresión, estados de tristeza, melancolía, lo que se va a ver reflejado en definitiva en su salud y en su funcionamiento corporal. Así que la idea del tema de hoy es que ustedes, lo que ya apareció, pues ni modo, vamos a tratar de mantener unos cuidados paliativos, unos cuidados que nos lleven a mantener las mejores condiciones de vida y en las enfermedades degenerativas, pues a retrasar el proceso de su aparición. Cualquier inquietud que ustedes tengan, duda, respecto al tema, me pueden consultar a través de mis redes sociales, a través de mi número de contacto, que con gusto les estamos para colaborar. Gracias.